Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Yo vi de una garza mora dándole combate a un río Así es como se enamora tu corazón con el mío Yo vi de una garza mora dándole combate a un río Así es como se enamora, así es como se enamora tu corazón con el mío Tu corazón con el mío Luna, luna llena, me aguante Luna, luna, luna llena, me aguante Luna, anda muchacho a la casa y me trae la queridina Luna, la luna me está mirando yo no sé lo que me ve Yo tengo la ropa limpia ayer tarde Luna, luna llena, la luna me está mirando yo no sé lo que me ve Yo tengo la ropa limpia, yo tengo la ropa limpia ayer tarde Luna, luna llena, me aguante Luna, luna llena, me aguante Luna, luna, luna me está mirando yo no sé lo que me ve Luna, mi aguante Luna, la luna llena, me aguante Muchas gracias a todosік Gracias.